La Uruguay, nuestra franja de Gaza, de un lado Bécar, del otro Victoria. En la sala municipal están velando al mono. El gordo Bruno llega con su palio tuneado, abre el baúl y pone al mango la cumbia de los trapos. Los pibes cruzan sobre monte con el cajón entre sus manos, entran al cementerio, ofrendan a su amigo, dejan laburar a los poseros, arrojan tierra y flores sobre la madera, prenden un faso, miran al sol, las nubes toman formas tontas.